Buenas tardes, las intenciones de esta misa son por el eterno descanso de Ricardo Echeverría en su aniversario, Roberto Stanley, Enzo Valerino, Jorge y Cecilia Méndez, Gonzalo Serrano, Henry Manzano, María Ignacia Benítez, Patrick Howard, Verónica Monge, José Rabat, Juan Cerda, Guillermo Acuña, Gonzalo Cusicancuy, Fernando Saldívar, Sergio, José Manuel y Julio Guzmán, Julio Lagos, Hernán Holchil, José Gilizasti, Josefina e Isabel Cruz, Sonia Aguad, Augusto Elgueta, Maud y Julia French-Davis, José Roura, Carmela Gallardo, Eliana Montero, Lilita Vega, Padre Harry Peterson, Carlos Zunino, María Graciela Romero, Adriana Gómez de Ripoll en su aniversario, Edelmira García de Gómez, María Teresa Cabrero Fernández de la Reguera, Eliana de las Mercedes Villegas Bravo, Dagoberto Enrique Morales Villalobos, Ángelo Jacobe, Cristina Jacobe, Clemente Jacobe, Adela Caruzzi, Carlos Romero, María Rosa Pierini, José Manuel Vega, José Favaz, Alfredo Vega, Manuel Vega, Padre Adalberto, Sol Bartolomé, Sol María Angélica, Sol María Gracia, Virginia y Turriaga, para que el Señor las tenga en su reino. Y también por la salud de Miguel Ángel, Francisca Gómez, Trinidad Galdámez, María Jesús Serrano, Isabel Valdivia, Javiera de Solmiñac, Guillermo Banche, Bárbara Ábalos, Francisco Lamarca, Eliana Menítez, Alejandro Arroyo, Cecilia Valdés, Juan Diego Pérez Cotapo, Javiera Gómez, Carola Concha, Ana María Valdés, Alfonso Ríos, Cecilia Guzmán, Isabel Olivos, Isabel González, Beatriz Ureta, Pedro Fierro, Alicia Vargas, Nana Valenzuela, Álvaro Morel, Esteban Manzano y Alicia Vargas. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestra celebración litústica. En esta ocasión, el Señor nos dice que su casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Escogiendo a Israel como su pueblo, Dios no pretendía excluir de la salvación a los otros pueblos. También ellos creyendo en el Señor y amándolo, encontrarán la alegría de la intimidad con Él. Un mismo amor que llama y salva a todos los que están lejos de Dios. Nos ponemos de pie y con alegría y como hermanos, iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor es el Señor. El Señor es el Señor. Hoy llegamos a casa, Señor, a donar el amor en la razón. ¡Aleluya! 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 ... Queremos oír, recibir tu verdad, tu calor, y llevar, rindo feliz a la vida, construir un mundo de amor. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Celebramos al Señor en su día, día que quiere también ser luz para nuestra vida, para nuestro caminar en este mundo. Señor, queremos acoger esa palabra que nos llenará de esperanza, porque su salvación se extiende a toda la humanidad. Preparemos el corazón, apelemos a la misericordia de Cristo. Señor, 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 temedad. Señor, 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 temedad. Cristo, 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 temedad. Cristo, 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 temedad. Señor, 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 temedad. Señor, 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 temedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria, gloria a Dios, alabanza, se los cuida con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, queremos alabarte, con Cristo agradecerte, la vida juvenil, imagen de tu ser. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos. Oremos. Oh Padre que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones. ¿Para qué? Amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por Cristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor para este día. Escuchar a Dios es la gran invitación de este domingo. En la primera lectura, Isaías nos dice que el Señor pide a su pueblo practicar la justicia y anuncia que conducirá a su santa casa a todos los pueblos que se le han unido. En la segunda carta a los cristianos de Roma, Pablo confirma su condición de apóstol de los paganos, a quienes predica la salvación. En el Evangelio, el relato de la curación de la hija a una extranjera, nos muestra a Jesús aceptando la petición de una madre que no pertenece al grupo del pueblo elegido que vino a salvar. Abre la puerta a la salvación de todos los pueblos. Escuchemos con corazón atento estas lecturas. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación, y ya está por revelarse mi justicia. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, A todos los que observen el sábado sin profanarlo, y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa montaña, y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, para todos los pueblos. Palabra de Dios Tú eres el Señor, el Padre de los pobres. Tú eres el Señor, el Padre de los pobres. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Tú eres el Señor, el Padre de los pobres. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría a las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Tú eres el Señor, el Padre de los pobres. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Tú eres el Señor, el Padre de los pobres. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Roma Hermanos, a ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio provocando los celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración no será un retorno a la vida, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ahora ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Palabra de Dios 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 Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar Señor, hijo de David, ten piedad de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Pero él no le respondió nada Sus discípulos se acercaron y le pidieron Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos Jesús respondió Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo Señor, socórreme Jesús le dijo No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros Ella respondió Y sin embargo, Señor, los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños Entonces Jesús le dijo Mujer, que grande es tu fe Que se cumpla tu deseo Y en ese momento su hija quedó sana Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos Celebramos después de la gran solemnidad de la Asunción de la Virgen María Este domingo en que la Iglesia toca un tema tan sensible y tan importante en nuestro camino de fe Y quisiera enunciarlo con una pregunta ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna vez una angustia, una situación de dolor En que ha pedido con todas sus fuerzas al Señor Que lo ayude, que lo socorra, que lo ampare Esto es lo que le ocurre a esta buena mujer que nos presenta el Evangelio de este día Su hija se desprende el Evangelio Está muy mal Y nada hace pensar que pueda salvarse Situación cercana a tantas personas que sufren hoy a causa de la pandemia en nuestra patria Y en tantos lugares del mundo El tema de reflexión que nos ofrecen las lecturas de hoy es muy claro Dios ofrece a todos los hombres Hombres y mujeres de este mundo La salvación La salvación El mensaje que en la primera parte de la Biblia Parece más bien destinado a un solo pueblo El judío Es como se encargará de transmitirnos y confirmarnos Jesús Un mensaje muy diverso Un mensaje que se abre a lo universal Que se abre a toda la humanidad Será el Evangelio de hoy el que nos presenta un ejemplo muy concreto Aunque vaya envuelto en un matiz muy claro ¿Cómo es el hecho de que esa salvación que Dios ofrece Ha de ir acompañada siempre por la colaboración humana? La historia de la salvación se escribe con la participación de cada uno de nosotros Si esta buena madre no hubiera colocado esa intención de la salvación de su hija como la propia Ciertamente esa hija no se habría salvado Esa hija permanecería en la región de la muerte El Evangelio de Mateo Está escrito en un contexto que es importante comprender Lo hace este gran evangelista para una comunidad Donde estaba muy arraigado La conciencia que solamente los judíos podían acceder a la salvación Como si fueran los únicos en la humanidad Para educar a la comunidad Mateo coloca este precioso episodio de la vida de Jesús Que nos recuerda como él atiende a esta mujer que no era judía El Señor de hecho le dedica a esta buena mujer Uno de los mayores elogios que se pueda hacer a una persona creyente Cuando le dice Mujer, qué grande es tu fe Es un elogio enorme en los labios de Jesús Para una mujer no judía Una fe que el evangelista contrapone Con la incredulidad justamente de su pueblo Donde la gran mayoría no le cree La mujer de Canán Es un modelo entonces de oración Una oración que no desfallece ante la prueba Ante la adversidad Ante la dificultad Es una oración humilde Confiada Basada en la fe En un Dios ciertamente universal Ella no conoce al Dios de Israel No pide nada para ella misma Sino que ora e intercede por quien ama Su fe es grande Porque es desinteresada No se fija en su persona o en sus beneficios Puede llamar la atención Sin embargo que Jesús en la primera reacción Sea como tan duro, tan distante Tan lejano a la petición de esta mujer Incluso con una expresión dura A nuestro lenguaje A nuestro entendimiento Esta expresión hay que entenderla En el contexto de la cultura judía Más bien de oriente Donde no es un insulto Y menos un menosprecio A una mujer extranjera De hecho en la literatura judía Abunda esta manera de expresarse Para denominar a aquellos Que no son pertenecientes Al mundo de Israel Pero el mensaje La catequesis de Jesús Vuelvo a decir Es sumamente clara La fe no está suscrita A un solo pueblo No depende de una sola nación Ni de una sola sangre Sino de la actitud de las personas En este caso concreto De la oración perseverante De aquella mujer sencilla Madre A favor De su hija enferma Gravemente enferma Queridos hermanos La situación de pandemia Que estamos viviendo Nos da a todos ocasión De repensar muchas cosas Yo creo que es la experiencia De la mayoría de nosotros Y entre ellas También repensar Nuestra propia fe Lo que para algunos Es motivo de enojo con Dios Porque se han sentido Abandonados de su parte Como si Dios fuera Una especie de escudo Contra los males Provocados Por la naturaleza O por la misma humanidad Para otros Es la gran ocasión De fortalecer Justamente Esa misma fe Basada en Cristo Que obra Haciendo Que los seres humanos Actuemos Obremos Seamos capaces De hacernos cargo De la dificultad Que enfrentamos Cuanta fe Y cuanta generosidad Hemos podido ver En estos meses En personas Que lo han dado todo Para aliviar La muerte Los dolores Los sufrimientos Por abastecernos Por hacer tantas cosas De las cuales Dependemos En esta sociedad global Cuanta generosidad Como expresión De la generosidad Misma de Dios Como Hemos podido entender Un poco más Que la fe Sin las obras Como dice El apóstol Santiago Es Algo vacío Pensemos quizás De manera Desinteresada Pensábamos Quizás De manera Desinteresada En un Dios Que nos librara De la pandemia Y descubrimos Un Dios En pandemia Que está dentro De la pandemia Para aliviarnos Y fortalecernos Con nosotros mismos Es decir Un Dios Que También Padece De la oscuridad Que tiene momentos De sufrimiento Por sus hijos Llegamos A descubrir Al Dios Que no se Que no se Quiso bajar De la cruz Sino que En la cruz Nos regala La salvación Que el Dios De nuestra fe Sea cada día Entonces Más aquel Que nos va A examinar Justamente Por lo que hicimos Por los demás No por lo que hicimos Por nosotros mismos No dice Como si Lo hicieran Conmigo Jesús Sino Conmigo Lo hicieron Es decir Tu prójimo El hombre Y la mujer Que está a tu lado Es decir El Dios Que se identifica Con el sufrimiento Humano El encuentro De Jesús Con esta mujer Entonces Fue la gran Oportunidad De su vida Para demostrar Su fe Que nuestro Encuentro Ahora Con esta situación Que estamos viviendo De pandemia Sea también Una ocasión Para purificar Nuestro propio Camino De fe Y quisiera Regalarles Un pensamiento De San Alberto Hurtado A quien vamos A celebrar En los próximos días El día martes Aniversario De su partida Al cielo Escribe Este gran apóstol De Chile Y del mundo La fe Es una luz Que invade Mientras Mientras más se vive Mayor es la luz Ella todo lo penetra Y hace que todo lo veamos En función De lo esencial De lo que va más allá Del tiempo Él Que la sigue Jamás marcha En tinieblas Tiene solución A todos los problemas Y gracias a ella En medio del combate Cuando ya no se puede más Por la presión Se escapa Se escapa hacia lo alto Se une a Cristo Y en él Se halla la paz La fe La fe Nos hace ver Que cada gota cuenta Que el bien Es contagioso Que la verdad Siempre Triunfa Renovemos Nuestra fe Creo en Dios Día Y en Dios Día Y en Dios Día Y en Dios Venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Elevemos nuestra Plegaria En este domingo Unidos como comunidad creyente Rogamos a Dios diciendo Escúchanos Señor Te rogamos Por el Papa Francisco Y por la Iglesia En el mundo entero Para que nos guíen Por el camino de la fe Y el encuentro con el Señor Oremos Por todos aquellos Que ostentan cargo de autoría Para que el Señor Los ilumine Y ayude a tomar Las mejores decisiones Pensando en el bien común Oremos Pidamos por las millones De personas En el mundo entero Que se han visto Afectadas por la pandemia En especial Por las víctimas fatales Y por aquellos Que se encuentran Gravamente enfermos Oremos Por una sana convivencia Entre los diversos pueblos Nacionalidades Y culturas Que coexisten en nuestro país Para que los distintos Problemas y conflictos Se logren solucionar Oremos Por nuestra propia Comunidad de San Francisco De Sales Para que mantengamos Siempre abiertas Las puertas a todos En particular A los que recién Se vienen integrando A la vida de la fe Oremos Por ustedes Por cada uno Sus familias Intenciones Oremos al Señor Padre bueno Acoge estas súplicas Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Pueden tomar asiento En sus hogares Nos unimos al ofertorio Con nuestra alabanza En primer lugar Queremos agradecer Los aportes Que semanalmente Hacen los feligreses De nuestra comunidad Lo que ha permitido Que la parroquia Aunque la veamos Con sus puertas cerradas Siga atendiendo Las necesidades espirituales De todos Los que la necesiten Las misas diarias Y dominicales Llegan a un gran número De familias El boletín Sigue informando Semanalmente La página web Se ha ido enriqueciendo Con aportes Que nos permiten Además de informarnos Seguir creciendo En la oración En la reflexión En las catequesis Y en las pastorales Nuestro párroco Sigue atento A las necesidades De acompañamiento espiritual Que podamos tener Cada uno de nosotros Para poder seguir Realizando todo esto Y también poder Seguir creciendo Como parroquia En tiempo de crisis No queremos pedirte Nada extraordinario Solo necesitamos Seguir apelando A tu generosidad A través de tu aporte Habitual En la colecta semanal Nuevamente Muchas gracias Por este paro Que hoy te presentamos Bendito sea Señor Es fruto de la tierra Y del trabajo Que el hombre ha recibido Por su amor Este pan de vida Será para nosotros Tu cuerpo Señor Tu cuerpo Señor Por este vino Que hoy te presentamos Bendito sea Señor Es fruto de la vida Es fruto de la vida Y del trabajo Que el hombre En esta tarde Te entrego Ahora hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe a tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria Su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Padre Acepta nuestras ofrendas En las que vas A realizar Un admirable Intercambio Para que Al ofrecerte Lo que tú nos diste Merezcamos recibirte A ti mismo Te lo pedimos Por Cristo Tu Hijo Y nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias Y te bendecimos Dios Santo Y fuerte Porque dirige Con sabiduría Los destinos Del mundo Y cuidas Con amor De cada uno De los hombres Tú nos invitas A escuchar Tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos Siempre firmes En seguimiento De tu Hijo Porque sólo Él es el camino Que nos conduce Hacia ti Dios Invisible La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Es por eso Que junto A los ángeles Y a los santos Te alabamos Diciando Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Bendito es el Señor Te glorificamos Padre Santo Santo Porque está siempre Con nosotros En el camino De la vida Sobre todo Cuando Cristo Tu Hijo Nos congrega Para el banquete Pascual De su amor Como hizo En otro tiempo Con los discípulos De Emaús Él nos explica Las Escrituras Y parte Para nosotros El pan Te rogamos Padre Todopoderoso Que envíes Tu Espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean Todo es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Con la pregaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Cristo tu Hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre El camino Hacia ti Padre de misericordia Derrama Sobre nosotros El espíritu Del amor El espíritu De tu Hijo Fortalécenos A cuanto nos disponemos A recibir El cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y haz que unidos Al Papa Francisco A nuestro Bispo Celestino Seamos uno En la fe Y en el amor Danos entraños De misericordia Ante toda miseria Humana Inspíranos El gesto Y la palabra Oportuna Frente al hermano Solo Y desamparado Ayúdanos A mostrarnos Disponibles Ante quien se siente Explotado Y deprimido Que tu Iglesia Señor Sea un recinto De verdad Y amor Libertad Justicia Y paz Para que todos Encuenten En ella Un motivo Para seguir Esperando Padre Acuérdate También De nuestros hermanos Que murieron En la paz De Cristo Y de todos Los demás Difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos También A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar Todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con María Madre de Dios Los apóstoles Los mártires Francisco de Sales Y todos Todos los santos Te invocamos Padre Y volvemos A glorificar Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Agradecidos Por la presencia Del Señor Que está aquí Con nosotros Oramos diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Compartamos este signo Como hermanos Aclamamos al Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A esta cena Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarte Comunión espiritual Comunión espiritual Jesús Unida a esta celebración De la Eucaristía En la que no puedo participar Te doy gracias Por el don constante De tu amor Y por tu presencia Que acompaña nuestras vidas En todas las situaciones Y en todos los momentos Creo en tu presencia viva En el pan y el vino Que ponemos sobre el altar Y que por la gracia Del Espíritu Santo Se convierten En tu cuerpo y tu sangre Ofrecidos por nuestra salvación Puesto que no puedo Recibirte sacramentalmente Te pido Señor Que vengas espiritualmente A mi interior Y me uno a ti Con todo el alma Jesús Guíame Y acompáñame Y haz que camine siempre En el amor a ti Y en la fidelidad A tu evangelio Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo En el amor a ti En el amor a ti Espíritu Santo Dime Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Dios, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos, te alabe por los siglos, de los siglos, amén. 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 apoyo con pañales y ropa para niños que viven por años en el Hospital Josefina Martínez para recibir tratamiento a sus patologías crónicas respiratorias. No tenemos sobre solidario presencial, así que recibimos su aporte por transferencia bancaria a la cuenta más abajo señalada. Todo cuenta. Muchas gracias por todo su apoyo. Oremos. Padre, después de haber participado de Cristo por estos sacramentos, imploramos con humildad tu misericordia para que, configurados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Te lo pedimos por Él, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. Quiero contarles que en la semana pudimos recibir desde el día martes algunas personas en la capilla desde donde transmitimos la Eucaristía y nos alegramos mucho que ya vayamos entrando en una fase un poquito más normal. Así que los que quieran inscribirse, en Secretaría estamos recibiendo esa inscripción para que ustedes puedan escoger el día de poder participar en vivo de la celebración de la Eucaristía. Y los que no puedan todavía nos mantenemos a través de estos medios que vamos a ir perfeccionando cada día más. Y como les contaba, queremos en un tiempo próximo hacer una instalación definitiva de manera que podamos salir en línea, en permanente apoyo a las familias y a las personas que no puedan participar en vivo de la Eucaristía. También quiero recordar ese aporte generoso de la colecta que es siempre tan necesario. Ustedes saben que nuestra parroquia vive ese aporte. El 1% en su mayoría fortalece la gran labor de nuestra arquidiócesis. Pero la colecta es lo que nos permite vivir como comunidad y hacer lo que ustedes ven que estamos realizando por ustedes mismos. Así que les agradezco y les pido también que no olviden esa colecta constante que nos ayuda a vivir como comunidad. Nos vamos en la paz, nos vamos en la alegría de haber celebrado el Día del Señor. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia llamada entre todas para ser la madre de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre. Mesías del pueblo de Dios, el que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey. María he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús salvador. María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. En la misma vereda que yo, tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, ¿por qué haces tan nuestra al Señor? Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la Humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar, desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen, serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Amén. 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 Gracias.